El invierno sigue causando estragos en la vialidad rural de nuestra provincia. Ante las emergencias reportadas durante los últimos días producto de las fuertes lluvias, el equipo de obras públicas del gobierno provincial se trasladó hasta la parroquia Ayuriquín para arreglar el acceso de la vía principal que conecta los recintos San José de Pilatón, América Libre, El Dorado y comunidades aledañas. La prefectura trabaja por ti. Juntos saldremos adelante.